¿Ya usted ha librado del descenso? Sí, la aspiración es sumar puntos para tener objetivos claros el otro año, porque conforme vaya sumando los puntos, entonces pones objetivos alcanzables. Me parece a mí que ya no descendemos, pero a mí me ha gustado en la tabla de invierno que el equipo estuviera un poquito más arriba. Después se suman los puntos y entonces eso nos da el indicador de qué queremos para el próximo año. O sea, reales, o sea, proyección real. ¿Ya usted va planificando lo que quiera? Sí, ya estamos en el caso. Profesor, perdón, la importancia de Bruno Castro ha venido anotando las últimas fechas. ¿Qué nos puede decir sobre este jugador y qué proyecciones tiene sobre él? Sí, bueno, Bruno, vuelvo a repetir, yo creo que son palabras que ya es un muchacho que le conozco desde los 15 años. Sí, bueno, él tiene un enorme talento no solo en la técnica, sino a la hora de talento para recuperar la pelota y sus recorridos. Y también cree en él desde la forma para votar. Gracias.